La propuesta de incrementar un 23% las tarifas del agua a usuarios comerciales, industriales y gubernamentales se redujo al 15.94% y el aumento solo aplicará en consumidores mayores de 5 metros cúbicos mensuales, anunció el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Menchaca. El Partido de la Revolución Democrática designará al candidato a la Diputación por el Tercer Distrito Federal Electoral que postulará a la Coalición por México al Frente que integra en el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, confirmó al dirigente local PRDista Gilberto González. El obispo de Ensenada Rafael Valdés ofició en catedral la misa con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe de ceremonia a la que asistieron cientos de católicos.